Ya viene el sábado, yo no sé si me veo una resa me encanta el sábado Ay, ay, me desperté una puñalada Ay, sí, yo vi buen pinto, por aquí Ay, si lo tuviera que lo comentar usted ¿Pero no lo vi? No, yo lo vi bien Pero se va a ver, yo lo vi, yo lo mandaron por un pozo ahí No, yo lo vi bien aquí Pero, pero si no, yo... ¿Cómo lo digo? No, yo lo vi bien aquí No, yo lo digo, no, yo lo digo, yo lo tengo que ver ahí Sí, pero entonces creo que ya está ahí Aunque ya tenemos un servicio aquí ¿Qué más le La gente no se puede vacunar porque el trato está muy encantada con la gente de la hija con él. Supongo que cuando estás en su colombia, yo me he hecho un peñón en la sauna, que el primer tabo era mi odio. A lo mejor ya uno se puede ver con el efecto con la boca. No me hago un buen discurso, no me paro nunca a mí. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Tengo un bono anual? ahahahah ahahahah ahahahah